Soy José Manuel Rodao Pérez, de aquí de Talavera a la Real. Hemos tenido la variedad de 9.000 con fecha de trasplante del 30 de marzo. La verdad que una variedad buena, la estructura muy uniforme, un fruto bastante bueno. El tomate la verdad es que es bastante durito, bastante bueno y exitoso la verdad. Y el manejo la verdad es que es bastante fácil, experiencia para volver a repetir en futuros años. Y una variedad que para mi gusto ha llegado para quedarse.